Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Desde la subsecretaría de adultos mayores que estamos acompañando de las diferentes residencias de la provincia para poder estar al lado de ellos. En este momento, de esta etapa que ellos necesitan el acompañamiento, conformar los vínculos, entonces nosotros hacemos diferentes actividades, como por ejemplo la que realizamos hoy, para que ellos puedan estar acompañados y puedan formar vínculos con otros. Desde el Ministerio, con nuestras políticas públicas, los acompañamos para que ellos no sufran esto de lo que es el abuso, el maltrato. Y más que nada, es a esa edad cuando muchos de ellos no pueden a veces decir lo que les está pasando y la verdad que hay un sufrimiento psicológico muy importante. La jornada que desarrollamos en la casa del abuelo Pepe, tuvo la intención de promover el buen trato hacia las personas mayores, en un encuentro entre personas que vinieron desde El Cóndor y desde San Javier. Y junto al equipo de la subsecretaría, preparamos distintas actividades y también reflexionamos respecto a este día del 15 de junio, como todos los años, lo venimos trabajando. En esta oportunidad propusimos el lema, Personas activas en el buen trato. Compartimos bailes, compartimos cortos en donde reflexionamos respecto a sus derechos y también algo rico para compartir entre todos que trajeron los adultos y que preparó la casa del abuelo Pepe para recibirlos. Esta jornada lo que busca a través de este lema y de este encuentro es poner a la persona mayor como sujeto de derecho en pos de ser parte de esta actividad reivindicando sus derechos. Gracias. 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 Gracias.